Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, 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 amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soñar. Un retardo de azul, un eclipse de mar, un vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tu carácter. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, Eres el sueño de mi sol. Me da un letardo de azul, un eclipse de mar, un perón. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tu carácter. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Ay, 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 ay. Gracias.